Oye, esto es el Capé Aldo, oficial de La Vega, el Gantel presenta, los tigres más psicópatas del bloque, rompe. Capé Aldo y préndeme un blon, que esta noche nos ponemos trucho en todo el callejón. Ponte un flow, que bajamos, you know, tienen que dar los bandos, nos metemos a terror. Capé Aldo y préndeme un blon, que esta noche nos ponemos trucho en todo el callejón. Ponte un flow, que bajamos, you know, tienen que dar los bandos, nos metemos a terror. Ven, baja a mi parada, yo te llevo, si quieres capé a T2, everybody para, no estás hociando, pa' buscar un flow. No te duermas, que te ubican y te dan en el melón, Coca-Cola en el vaso, que parece un Alcanfor. Tú quieres ver que se cocina, ven, baja pa' mi esquina, pa' que vea los patrulleros subiendo. No está en la bocina, digo, ey, tú hablas mucho y no te creo. El menor le llega a 15 y fuma a Garen en el recreo, con el corneta de un paseo. Pa' los ojos fariseos, te saludan bien de frente y por atrás te sacando, con el que es mío me rodeo. Si te doblas flow con guiña, pa' mi tú valiste un feo, la mata te la remeneo. Pa' que sientas la corriente de loco, si me cabreo, inteligente y con deseo. De superar que este es mi entorno y a mi mamá la que a la feo. Yo to' el puesto pa' lo mío, lo demás no me interesa. Me planto con una pesa, con dos panas de confianza. El camino es largo, no le paro a la distancia. Yo no confío en nadie, si confío es a distancia. No ego ni orgullo, es que mi talento avanza. Mi vieja se arrodilla y este loco no descansa. Gracias le doy a Dios por todo y gracias a la balanza. También le doy la gracia al que consume de la blanca. Y capean de la madrina, si te da porque te tranca. Canto porque me gusta y tú hueles porque te encanta. El gallo en la volanta, si no me monto no arranca. Tienen que mamá me j***o los jujarres de Barranca. Capea mi flow, yo bajé con mi chabón. Ya compré el micrófono pa' grabar to' mi canción. Capea el flow, yo bajé pa' el coma donde tú no vayna. Bacana de aquí pa' Nueva York. Capea mi flow, yo bajé con mi chabón. Ya compré el micrófono pa' grabar to' mi canción. Capea el flow, yo bajé pa' el coma donde tú no vayna. Bacana de aquí pa' Nueva York. Bueno, yo volví a capearlo, aunque hace rato que no lo capeaba. El de la puerta, el que no te rapeaba. Me quité por el par de días y que te aquí no lo esperaba. Pero sonaría charro si el loco no se montaba. Y tú lo sabes, y si no lo sabes, pues yo te enseño. En la cara de mi bloca y mi fogón, él sé pequeño. Viste que te rompí el culo, aunque gáname sea tu sueño. Pero ni vendiendo camas, se te va a cumplir ese sueño. Y de verba, que en mi garganta tengo una meta. Nueva escuela y vieja escuela, te aclaro que me respeta. Que yo quise brillar, pero me dañé en la piel. Y tú también, y no pudiste ni aunque te pasan la letra. Y ven penetra, vampiro, que pa' aquí tengo letra. Ataca que te saco caca y te borro del mapa. Soy el foco que consume la leche, soy la zurrapa. Es mentira, besame la mano, mi alumno, yo soy tu papá. Deja a los que jalen, compay, no le pare bola. Que freni, matalo a todos como bebés, ni una Coca-Cola. Cuando estoy tragando una perrita, me lo enrola. Y si mañana me muero, entiérreme con mis pistolas. No presumes de ese cuero que me mamó hasta los granos. Te la doble para igual, yo por pasarte de bacano. Mentira, usted no corre, freni, lo desbaratamos. Mejor muévalo de ahí, que aquí lo que paramos en Tano. Los que la corrían de verdad se acobardaron. Los que eran tiguerones, los vicios, ya los fundieron. Ahora somos nosotros en el bloque que controlamos. Como componente del padrote en cualquier rato. Soy la cara de mi bloque, como en la 7 lo era bollón. Ando más duro que el difunto a la rabia de Villacón. Te rompo y la estrellita de nuevo sin compasión. Y pa' capiarlo, trágate más leche que un condón. Yo también pa' aquí, tú ya estoy pueto. Loco por el que sepa si un molleto que se cree que son la neta. Y no llega ni a don en esto. Yo si tengo calle, tengo gente y mi respeto. Tengo panas que si tú te pasas, a ti te dejan tieso. En el bloque paramos chucu y siempre acelerado. Tírame la Pedro 15 que tiene lo mío clavao. Chucu y montamela pura que es lo que ya te he rolao. Que quiero que me sacra, más tú no ves que tú has chochao. Cerro, corro con contrario, contrario, recotao. Si te pasaste en mi bloque te dejamos tirado. Bajamos con el capello al low demasiado burlao. Y si tú no saliste en esta vaina, tú estás quedado. Y yo te cuento pa' lo mío. Cerro, corro con contrario, vendío. Te pintan tu careta y después vienen de lo mío. Nos damos el sentimiento y menos con un mal parío. Defínete mi loco, tú eres de ellos, tú eres mío. Capé el doy, préndeme un blunt. Que esta noche nos ponemos trucho en to' los callejón. Ponte un flow, que bajamos, you know. Tienen que danos bandos, nos metemos a terror. Capé el doy, préndeme un blunt. Que esta noche nos ponemos trucho en to' los callejón. Ponte un flow, que bajamos, you know. Tienen que danos bandos, nos metemos a terror. Capéalo y dale dos patas. Que te traje en rap, que te pone a cabecear. Aquí no se habla mucho, aquí se vino a demostrar. Con cotorra, agresiva y humildad, rap. Los que estaban sequitán, se quedaron guayando su fracatán. Se dieron dos pa' arriba y hasta su madre la desarmá. Son pros pasáos, no inventen con el nieto desparado. Que no hay uno que me tire y al final no salga de gollón. Porque no se hacen cuentas sobre cuentas. Ten cuenta con quien tú cuentas. Tú no tienes cuarto pa' pagar la cuenta. Conmigo no se inventa. Te mato, te pico el cámara lente. Y apuesto a que tu caco se revienta. Sancochando frijoles en el fogón, dejé a mamá. Soplando, cogiendo humo porque se quedó sin car. Debo siete en el colmado y quince en la universidad. Debo la renta de la casa y la jeba está preñá. Ya, no aguanto metas pendejá. Voy pa' la calle a bregar. Si te duermen en esta vuelta te vamos a degollar. Tranquilo camarón, como todo un tiguerón. Activo con el pitolón y con el bucamoro. Pa' josear lo de la senda, el desayuno y lo del moro. Yo no creo en nadie porque sé que puedo solo. Presté mucha atención que llevo el hijo de Bartolo. Con más rabia que un toro. Y a to' el que desafine le cortamos los bimbolos. Pa' mí no existen rivales en la music board de robo. Los haters no son pared, pero le to' el pasando el rolo. Camperdo y préndeme un blunt. Que esta noche nos ponemos trucho en to' los callejón. Ponte un flow, que bajamos, you know. Tienen que dano' bandos, nos metemos a terror. Camperdo y préndeme un blunt. Que esta noche nos ponemos trucho en to' los callejón. Ponte un flow, que bajamos, you know. Tienen que dano' bandos, nos metemos a terror. El Ganter, Dominica Jepa, Jordan el Megadivo, Niño Pa, Manuel Once, Plaka, J-Drap, El Gallo Lilical, El Maestro 19, y todos los tigres míos del blog que quieren su payola.